Con palos y barras de hierro se enfrentan a las fuerzas de seguridad, atacan sus vehículos. Van a la caza del policía, a este le han golpeado entre los gritos de quienes piden que no lo hagan. No lo golpeen más. La ira prende y se extiende en las calles mexicanas durante las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes. Aquí han quemado una sede del PRI, el partido del presidente Peña Nieto. El infierno de los familiares dura ya mes y medio. Estamos cansados, pero no nos vamos a rendir. Sin dar pistas se mantienen tras su detención el maquiavélico alcalde de Iguala y su esposa. Los últimos exámenes forenses revelan que los restos de las fosas de Iguala no son de los jóvenes, pero la fiscalía los da por muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el caso reabre los peores fantasmas, las decenas de cadáveres sin identificar arrojados en fosas. La connivencia entre policía, autoridades y narco. La impunidad. Con sangre defenderé mi pueblo, escriben algunos en este país desgarrado.